¡Ay mi gente, esto cambió! 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 ¡Ay mi gente! 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 ¡Ay. 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 Ay. ¡Ay. Ay. Ay. ¡Ay. Ay. Ay. ¡Ay. Ay. Ay. ¡Ay. Amén. Ay. Ay. Amén. 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 muchas muchas que hoy vienen creciendo al menos que el día de mañana estén viendo el programa de TV Yo y la Comunidad no se queden simplemente viendo como cualquier otro programa sino que cuando vean a todas estas mujeres que hoy están aquí recibiendo ese galardón puedan decir yo puedo ser así y que se lleven ese gran ejemplo de lo que son ustedes unas grandes guerreras porque de verdad uno se pone a ver lo que ha sido la historia siempre se pone a ver lo que es siempre el conocimiento para el hombre pero desde la Biblia está las grandes mujeres Sara, María, Rú que han dejado grandes huellas en la historia de la humanidad entonces han luchado por un espacio ya lo tienen han luchado por la igualdad ya lo son hoy no tienen que luchar pues simplemente tienen que demostrar lo que ustedes son que son mujeres y que son guerreras y que independientemente de la discriminación que se presenta en todas partes ustedes van a dar ejemplo de ello hoy inclusive el Pacífico colombiano está demostrando que las mujeres pueden ser líderes y cuando digo líderes tampoco tenemos que irnos precisamente a que sean de grandes cargos porque usted puede ser líder como una gobernadora porque hoy tenemos una gobernadora que es mujer o usted puede ser líder como una alcaldesa como una aventura goza de una mujer que es alcaldesa no también usted puede ser líder como una policía puede ser líder como una bombera puede ser líder como una vendedora de mariscos como sea ustedes pueden ser líderes políticos sociales pero líderes que dan ejemplo por ser mujer entonces cuando se pregunte ¿por qué la noche de las mejores? no es porque son las mejores en lo que hacen son mejores porque son mujeres bien, gracias seguimos con el desarrollo de la noche de las mejores diez años conmemorando a la mujer de Buenaventura a continuación voy a dar a conocer un mensaje que hace la gobernadora del Valle del Cauca Dígna Francisca Toro al señor José Luis Cuñoz Derman gerente del Pulper y Cicco en Televisión Producciones cordial salud deseo expresar mi gratitud un territorio que es de suma importancia para el departamento y el desarrollo del Pacífico colombiano un bello puerto reconocido no solo por su biodiversidad sino también por la calidad humana de sus habitantes como Valle Cocana seguiré trabajando incansablemente para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos luchando por la igualdad y el cumplimiento de sus derechos este tipo de actos nos ratifica que el trabajo de inclusión de género que hemos venido desarrollando en estos tres años no ha sido de vano para lograr darle a la mujer el sitio que le corresponde en nuestra sociedad expreso mi felicitación a las mujeres que hoy junto a mi son exaltadas por la gran labor que realizan en pro del distrito de Buenaventura aprovecho para reiterar mi compromiso para trabajar de la mano de los bonaverenses desarrollando acciones que repercuten repercutan positivamente en el progreso de Buenaventura llevándola a ser una ciudad líder y ejemplo para Colombia con consideración Lilian Francisca Toro Torres aplausos para ella seguimos en el desarrollo de este evento noche de las mejores saludando también a las personas que nos escuchan a través de Radio Buenaventura la 1240 a él a continuación palabras a cargo del honorable concejal y presidente del consejo de Buenaventura Hans Jaramito esas mujeres luchadoras abnegadas que nos demuestran día a día que la gente feliz no es la que tiene lo mejor de todo sino la que hace lo mejor con lo que tiene ese es el mensaje que nos dejan todas esas mujeres por eso quien me antecedía en la palabra ha sido un recuento de la importancia tanto de de todos los oficios desde nuestras amigas que trabajan en el aseo tanto como nuestra gobernadora y así ha sido un recuento por todos los cargos que ocupan y ostentan nuestras mujeres del distrito todas son importantes y todas son valiosas tan importante es el portero de una empresa como el gerente y ustedes nos demuestran día a día que luchar por esta Buenaventura vale la pena gracias al aporte que todas y cada uno de ustedes desarrolla en nuestro distrito es que podemos hoy contarlo de esa valentía y ustedes tienen un privilegio que se los dio nuestro creador son los seres dadores de vida ese es un privilegio y nosotros como hombres de esta tierra debemos agradecerles infinitamente porque gracias a ustedes es que nosotros podemos estar aquí parados yo vengo de una mujer mis hijos mis hijas vendrán de una mujer también y le agradezco al Dios de la vida por permitirme nacer en Buenaventura y conocer estas mujeres tan maravillosas que hoy en la décima entrega estoy muy seguro amigo José Luis que usted quisiera haberlas podido felicitar o enaltecer a todas a todas las mujeres del distrito pero que a estas mujeres que están hoy aquí representadas que representan toda la lucha y el valor de nuestras mujeres en las que nos llenan de orgullo un emotivo saludo de parte de los honorables concejales del consejo distrital de la mesa directiva agradecerle a Dios por permitirnos estar en el espacio y a ustedes por robarme este momento de su tiempo felicitaciones bienvenidas para todos y esperamos que esta venada como todas las otras nueve sean de excelente y agrado para todos ustedes Dios les bendiga es el momento para escuchar las palabras del gestor de este gran evento que por 10 años viene haciendo reconocimiento a un sinnúmero de mujeres que trabajan día a día por hacer una buena aventura diferente recibamos con un fuerte aplauso a José Luis Muñoz Lero un saludo especial a la mesa principal saludo a toda y cada una de las comunidades un saludo también para todos y cada uno invitado en especial a una gran amiga que después de tantos años y que ya fue condecorada hoy me acompaña nuevamente una amiga muy especial que mi familia y yo la tenemos más profunda en nuestro corazón gracias Claudia Caiseo y Steven por hacer presencia hoy aquí en esta décima versión hoy es una noche de alegría de orgullo y felicidad porque son 10 años de un reconocimiento a la labor social a la labor comunal a la labor desarrollada por toda y cada una de ustedes en los diferentes ámbitos de su vida cotidiana muy feliz muy contento de saber que cuento con un excelente equipo de trabajo 20 personas dentro de una nómina la cual está conformada por periodistas camarógrafos editores jóvenes que manejan la página de internet me siento muy orgulloso porque hoy yo estoy parado aquí no gracias a Ferrellón sino gracias a Dios y al esfuerzo de todo y cada uno de mis trabajadores para la cual pido un fuerte aplauso me honra hoy que estas 22 distinguidas damas que hoy estamos condecorando en esta décima versión de la cual mi querido Andrés Ruárez yo ya perdí la cuenta de cuántas mujeres hemos condecorado durante estos 10 años es una alegría inmensa saber que hoy dentro de esas sillas que están atrás de ustedes en la condecorada en cada silla hay más de dos mujeres que ya han sido condecoradas aquí en la noche en la noche es un momento de alegría un momento de satisfacción hay momentos que son difíciles y dolorosos pero hoy repito gracias a Dios yo si le puedo decir que él se equivocó colocándome a prueba a mí porque yo soy un hombre de fe un hombre de fe y los hombres de fe tenemos una coraza somos débiles lloramos reímos sentimos saltamos gritamos pero mi Diosito va a tener que buscar por otro lado porque aquí solamente se hace la voluntad de Dios y no la voluntad de Dios a todas y cada uno de ustedes mujeres homenajeadas créanme que se lo merecen algunas se nos quedaron pero quiero que sepan que toda la iglesia de aquí a una altura está representada en todas y cada uno de ustedes las mujeres hoy aquí homenajeadas y como usted bien sabe en estos 10 años siempre hemos tenido en cuenta a la institución Policía Nacional que haríamos nosotros sin nuestras autoridades que haríamos nosotros sin nuestro ejército sin nuestra policía por eso por eso mi colonel cabra de aquí siempre le ha entregado su calardón a una de sus estimilísimas damas que hacen parte de ese excelente cuerpo como lo es nuestra Policía Nacional muchas gracias al equipo de trabajo quisiera tener aquí como todos los años a mis seis hijos pero de seis solamente hoy me acompañan tres Cristian David que cuando inició la noche de las mejores tenía apenas 15 años José Luis cuando inició la noche de las mejores tenía 13 años y el loquito que anda por ahí que nació desde los 10 años de las noches de las mejores y hoy tiene José Fráqui Muñoz Llosa gracias mujeres gracias equipo de trabajo gracias por la aventura y el resto del mundo por confiar y creer en toda y cada una de ustedes la mujer del pacífico aquí no vamos a hablar de blancos negros cholos indios altos vagos gordos fracos no solamente vamos a hablar de Buenaventura y Buenaventura son ustedes Buenaventura somos nosotros Buenaventura somos todos que el Señor les bendiga rica y abundantemente y mis felicitaciones por ese ganador que hoy se lleva y nuevamente Claudia gracias por acompañarme nace en el distrito de Buenaventura en la escuela de música bogando como una propuesta de fusión entre los sonidos del rock y los ritmos tradicionales del pacífico norte y sur colombiano recreando así las vivencias cotidianas de los habitantes de esta región utilizando la marimba de chonta y la guitarra eléctrica como el eje de conexión de nuevas sonoridades han participado en eventos tales como encuentro cultural universitario universidad del valle sede pacífico 2015 día del pacífico en el marco de la feria de cali 2015 zonal de música del pacífico petronio álvarez 2016 finalistas y ganadores del festival petronio álvarez 2016 fiesta de reyes en popayán 2017 invitados especiales a petronio álvarez 2017 mercado musical del pacífico shows case 2017 tercer festival de noche del pacífico en medellín 2018 festival de música en rondanillo valle del cauca 2018 y concierto por la paz en buena aventura 2018 con ustedes mar afuera o o o o o o ¡Gracias! 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 Estamos aquí en esta noche Gracias a Tebellón Y a la comunidad Un espacio diferente Donde la voz del pueblo Pero esto es una fiesta ¿No Tebellón? ¿O me equivoco? Y yo veo a la gente como muy tranquila Creo que falta algo, ¿no? Lo que nos caracteriza en el pacífico No lo que nos caracteriza Sino lo que a veces nos pone contentos Y lo que hoy nos representa Falta de curado, hija Tomaseca Pero bueno En esta noche venimos a presentarles Parte de nuestro primer trabajo musical De hecho Una de las canciones que tenemos Dentro del repertorio De nuestra primera producción musical Se llama Mujer del Litoral Que fue el promo De El evento en el que hoy estamos Que es la noche de las mejores Y ya lo decía El hijo de Tebellón Ustedes ya son Mejores por el simple hecho De ser mujer Y de ser parte De la historia De este país Y por qué no decirlo Del mundo entero Con ustedes Y para ustedes Este tema Mujer del Litoral 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 En el corazón se brilla como a cada profección Y en el río está esa acta, como lluvia la reina Que nos dejó un regalo y es dueña de referencia La que vive y se puede caer lo natural La belleza de su alma y de su cuerpo es cultural Y su pelambina, y florando al cielo Que te dé la patencia con su vida Me llora de su pelambina Y florando al cielo Que te dé la patencia con su vida Con tuyo prometido Porque en mi corazón Con tuyo bendita no La belleza de su alma En el corazón Esperando patencia con su vida Me llora de su alma Buscando patencia con su vida ¿Quién vas a dar la patencia con su vida? Como llorando la patencia Al recoger en la boca en la boca en la arena Tomando sus caberas Con tuyo su caminar Parece una sirena que nos saca a pesar Moviendo sus caderas, no podía su caminar, parece una sirena que la sacaron en el mar. Por hoy yo no me siento, porque a mi lado está, porque mi luz me pija la luz de la litoral. En el mar duro, porque a mi lado está, esperamos para que a mi lado está, esperamos para que a mi lado pueda mejorar. En el mar duro, porque a mi lado está, esperamos para que a mi lado pueda mejorar. Por hoy yo no me siento, porque a mi lado está, porque mi luz me pija la luz de la litoral. En el mar duro, buscando pobreza, sincera, nunca me pija la luz de la litoral. En el mar duro, buscando pobreza, sincera, nunca me pija la luz de la litoral. En el mar duro, buscando pobreza, sincera, nunca me pija la luz de la litoral. En el mar duro, buscando pobreza, sincera, nunca me pija la luz de la litoral. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Lolita! ¡Vamos, te quiero! ¡Vamos! ¡Vamos a disfrutar de la noche! ¡Vamos, te quiero! ¡Vamos, toda la tienda! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Un poquito de la mano, venga, ahora hay para atrás. Otro ritmo de tus caras de cabo bien sabroso. Espérate que yo, vamos quitando algo de tiempo, pero vamos, agua en vivo. Dos, 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 tres. ¡Vámonos, vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Bravo!